bien como esta, tengan ustedes muy buenas noches, mi nombre es J. Martel, pues en esta oportunidad pues quiero mostrarles aquí un pequeño diagrama de cómo hacer una alarma casera para digamos para poderlos instalar a nuestro domicilio o algún digamos algún lugar que queramos controlar, digamos, contra los personajes no deseados, en este caso la delincuencia, pues esto es un alarma muy práctico, sencillo y pues la cual les estaré dejando un link para que ustedes puedan descargarlo, el plano y puedan ejecutarlo con este pequeño proyecto, pues es muy sencillo, pues para este caso necesitamos una fuente de alimentación, este podría ser de 9 volts o también como en mi caso yo tengo pues una fuente de alimentación de 12 voltios, la cual va a ser este ingreso y aquí pues tenemos un switch, es para poder resetear nuestro sistema cuando digamos se dispara el circuito integrado pues ya no se puede parar, entonces hay que activar el pulsador para poder habilitar de nuevo nuestra alarma, en este caso pues tenemos alimentado pues también el buzzer que es un es un zumbador de 12 voltios, tenemos al circuito integrado LM555, tenemos la cual de la terminal número 4 hacia la 8 para la señal positivo y conectado pues a un a una resistencia de 5,6K, pues esto les recomiendo a ustedes usar un potenciómetro entre estas dos, la cual que se describe aquí abajo, pues para tener un poco mayor de sensibilidad uno poder regular digamos a cuán sensible quiere que sea nuestra alarma para que reaccione, para que se active, en este caso pues vamos a poder nosotros tener digamos una resistencia variable y va a ser mucho más efectivo nuestra alarma, para que esto se complemente digamos se cierre el circuito, tenemos que esto va a ser accionado a través de un sensor que es el LDR pues esto pues tenemos la conexión de nuestro LDR a través de la terminal número, digamos de la fuente negativa directo ok, pues es algo muy práctico ya, pues aquí yo tengo aquí pues si ha terminado, vamos a hacer digamos la pequeña demostración de cómo funciona nuestro alarma bueno, en este caso déjame apagar las luces porque la fuente va a estar activo, en este caso tenemos solamente la alimentación de la luz del techo vamos a activarlo ya ahí está activado nuestro alarma, pues solamente tenemos que digamos interrumpir el haz de luz a través del sensor de LDR para que se active ya, una vez que esté ya se activado pues ya no hay forma de cómo detenerlo, hasta que tenemos que reciclarla a través de este pulsador una vez que pulsemos recibe se desactiva nuevamente en el funcionamiento es muy sensible apenas yo hago sombra se activa con un lapicero ¿están viendo? va a cortar el haz de luz y se activa bueno, esto sería conmigo pues conmigo pues será hasta la próxima oportunidad pues no dudé en hacérmelo saber cualquier inconveniencia que ustedes tengan o desean desarrollar su pequeño mini proyecto pues házmelo saber en la casilla de comentarios y pues ahí les voy a dejar un link para que ustedes puedan descargar todo el plano ¿ok? bueno, comienzo ahora hasta la próxima saludos asamblez munez 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 l